¡Gol! ¡Gol! ¡Distácuaré! ¡Diego Viera de atropellada! El centro esta vez fue de Acosta, no la pudieron sacar. El rebote favoreció a Diego Viera allí con el arco a su disposición. No falló, así la metió, empató Tacuari, el partido está 2 a 2. ¡Qué partidazo! Y esa sonrisa de Ocampo creo que tiene que ver con algo como que esa era la jugada que yo pedía porque había dado una instrucción antes del tiro libre, salió bien la jugada, por lo menos terminó ahí donde tenía que terminar con esa atropellada de Viera después que la pelota bajara, después también no sé si la bajó un compañero de él o no, pero lo cierto es que le queda la jugada, así se había dibujado en el pizarrón, por eso esa sonrisa de Ocampo, 2 a 2, ¡qué buen primer tiempo! Viera quita con golpe de cabeza, empató Diego Viera, el juego está 2 a 2 cuando va a...